Se nota que te gustan los niños. Hola, Madeleine, yo solo... Hola. Tienes suerte de tener un amigo como tú. Oye, lo que hiciste fue increíble. Ay, ¿qué? No es nada. Solo tengo que estar allí, lucir hermosa, larli, larilu, nada más. No, no, tú eres muy importante. Tienes que hacer que el público vea lo que tiene que ver para que no descubra el truco. Entonces, ¿hocus muy pocus? ¿Ilusión sin alusión? Abre su cadabra. En realidad, me gustaría caminar por la cuerda floja. Aunque no soy muy buena. No puedo creerte. Apuesto a que harías cualquier cosa. París es... Es bello. Bueno, seguramente ya lo has visto, pero tal vez no lo has visitado. Y si no lo has visitado, tal vez yo... Yo... Podría... Enseñártelo. Me encantaría. Me encanta. Te amo, te amo, te amo, te amo. Y tú... Eres un genio. Capitán de la Guardia tiene que hacer algo al respecto. Se llevaron mi plata. Y era para pagarle al casero. ¡Nos echarán! Plata, brazalete... ¡Brazalete de oro! ¡Es ahorro! Calma, calma, no se preocupen. La Guardia del Rey se hará cargo. Encontraremos a los culpables. ¿Cómo lo haremos? No lo sé. Un momento. ¿Se comete una serie de robos el día que llega el circo a la ciudad? ¿Coincidencia? No lo creo. ¿Cuántas veces me he equivocado? Aquiles, fue una pregunta retórica.